Buenas tardes, bienvenidos. Familiares, amigos y compañeros de colegio despiden a los estudiantes que fallecieron el miércoles durante la tormenta que cayó sobre La Paz. Christian Seiler tiene la información en vivo. Adelante usted. Bueno, sí, muchas gracias. Estamos en esta placita justo al árbol, justamente donde había caído el rayo el día de ayer en la tarde. Como pueden ver, ha llegado mucha gente a este lugar, entre ellos alrededor de 40 también y a Tiris que han hecho una ceremonia central hace momentos atrás. Va a ser lugar sagrado, según ellos, justamente porque aquí ha caído un rayo. Todo lugar donde cae un rayo, eso proporciona suerte y tiene que ser considerado como lugar sagrado. Vamos a ver con algunas personas. Es así lo que acabo de decir. Va a ser un lugar sagrado este lugar, ¿no? Es verdad que nuestros ancestros abuelos siempre lo respetaban donde llegaba el rayo, hermano. Ese es un lugar sagrado ancestral y cultural, pero muchos lugares lo han invadido, que también no está respetado. Ahora yo creo que lo tenga ese respeto en nuestro lugar sagrado ancestral y cultural, hermano. Bueno, muchas gracias. Hablábamos justamente con un yatiri justamente que estaba por este lugar. Pero también los vecinos han llegado acá para poder apreciar, para poder despedirse también de esta joven pareja. Permítame que la moleste. Es un sentido especial de pronto para usted el venir a este lugar y ver esta ceremonia y apreciar dónde estas personas han fallecido, ha caído el rayo. Así es, muy... No sé si será una señal del señor. Ay, no, no, no podría... No puedo expresarme la manera de los niños que han muerto, ¿no? Porque cómo del Hernando si les van a venir a este lado. Esto es una pena, pero... Es muy raro, ¿no? Es muy raro que caiga un rayo acá en plena ciudad, ¿no? Sí, es muy raro. Pero sabe que yo digo también, debe ser por la... ¿Cómo es la electricidad del rayo? Por la electricidad, tal vez puede ser, como está... Él los dice con audífonos, los muchachos, por eso. O será una señal de Dios, digo, ¿no? Bueno, entre la gente, vecinos que han llegado también ahí, estudiantes también, compañeros que se han alejado un poco por la presencia nuestra. Sin embargo, han llegado también flores, han traído a muchas personas a este lugar. Y bueno, pues se nota nomás el cariño que la gente expresa a estos muchachitos que lamentablemente han fallecido en este lugar.